¡Hola y feliz 2019! Vamos a empezar este año con un nuevo vídeo y una temática diferente porque quiero enseñarte cómo empiezo un bullet journal personalizado. Si no me conoces, soy Patricia, interiorista, y en este canal vas a aprender a decorar con confianza. Por eso, si no estás suscrito, te animo a que lo hagas en el botoncito rojo de aquí abajo para no perderte nada. No voy a hacer un bullet journal normal, quiero mezclar dos conceptos, una especie de diario de sueños o metas, objetivos para cumplir, mezclado con un vision board, que es una especie de colas de fotografías y frases motivadoras que te ayudan a centrarte en esos objetivos para conseguirlos. Normalmente estos vision board se hacen en una cartulina grande o un cuaderno a dos caras para poder verlo, y seguramente es a un año vista o a cinco, a tres años vista, es un poquito más grande el plazo de tiempo, pero yo lo voy a hacer a mes. Creo que enero es el mes donde más reflexionamos, más nos pensamos las cosas, nos proponemos metas, objetivos, y en la mayoría de los casos no los cumplimos, no se llevan a cabo. Así que he querido comenzar bien el año, me he propuesto cumplir esos objetivos mes a mes con este cuaderno o bullet journal, que espero que me ayude, y también, pues si te sirve de ejemplo o de inspiración, puedas hacer el tuyo propio. Este es el cuaderno, es tipo bullet journal, con unas hojas bastante gruesas. Este en concreto es de la marca Lemome, lo encontré en Amazon por 10 euros. Tiene un diseño bastante bonito, sencillo, no es cuero, pero es imitación, y la verdad queda bastante bien. Tiene una gomita en negro aquí al lateral para poder poner un boli o un lápiz. El tamaño también está muy bien, viene con una cintita para saber en qué hoja estás, y con una goma elástica para poder cerrar el cuaderno. Lo elegí con hojas en blanco, aunque normalmente los bullet journal suelen ser con hojas de puntitos, pero justamente en este modelo de cuaderno, si eliges los puntitos, que sepas que se van a ver mucho, no van a ser claritos. En la parte de atrás viene con un bolsillito para guardar papeles y pegatinas. Este cuaderno vino con este separador, que son pegatinas, tipo separadores para poner en las hojas. Y bueno, para empezar, quiero enseñarte de forma bastante rápida cómo hice el mes de diciembre, porque me lo compré en diciembre, no quise esperar a enero y ya tuve que estrenar el cuaderno. El dibujo está inspirado, o bueno, más bien copiado, del perfil Blush Hadmay, que tiene un estilo muy bonito, muy minimalista, que me encantó. Y bueno, si queréis que haga un vídeo también explicando qué perfiles sigo, dónde me inspiro, qué retuladores, qué materiales utilizo, pues decídmelo en los comentarios y haré uno específicamente hablando de esto. Aquí puse un dibujito por aquí arriba con temática de festividad, porque es diciembre. Como una frasecita o una despedida. Puse el calendario del mes, un pequeño dibujito que sería también con la temática del conejito de la portada. Puedes seguir con ello. Puse aquí una frase, algo que encontré, me motivó. Y en este hueco de aquí podría poner ya sea alguna foto de recuerdo, una frase, un dibujo, lo que quiera. Y luego pues se me ocurrió hacerlo de las fases de la luna, que la verdad queda súper bonito. Por ejemplo, aquí hice como un círculo con todas las fases. Y aquí hice una especie de línea con todas las fases. Y lo que significa, o cada acción que lleva esa fase lunar. Y lo tengo en inglés y en español. Y para acabar, pues lo que hice fue hacer un calendario lunar del mes de diciembre. Para tener así el mes completo y que fase lunar sería cada día. Y aquí ya está lápiz. Ya tengo por aquí algunas cositas hechas ya. Y las vamos a pasar ahora a boli. Lo primero que hice fue hacer un calendario de todo el 2019. Con un poquito de adorno, porque no iba a hacer una portada solo para el calendario. Y luego directamente empecé con el calendario lunar, pero de enero. Como es un cuaderno que va a ser un poquito aleatorio, que según me venga la idea, pues es lo que voy a hacer. No voy a seguir una estructura. La decoración que voy a hacer, pues va a ser lo mismo. Según sienta, pues eso haré. Lo que sí tengo claro es que quiero hacer siempre un calendario lunar de cada mes. Y dejar un apartado libre para poner una frase, una fotografía, algo que me haya gustado de ese mes o una inspiración. Y también quería tener una hoja para YouTube, solo para poner los meses y los suscriptores que tengo cada mes. Porque tengo otro cuaderno en el que tengo todas las redes sociales, cada mes hago un seguimiento. Pero en este me apetecía tener lo que es el año entero, pero solo de suscriptores. Y en la hoja de al lado, pues he puesto un dibujo que hice hace un tiempo en una cartulina negra y lo he pegado. Y en las siguientes hojas ya voy a poner el objetivo del año, luego el objetivo del mes. Si te gusta este tipo de contenido, pues déjamelo saber abajo en comentarios o dando like a este vídeo y así lo sabré. Y podré repetirlo una vez al mes. Te animo a que te suscribas por aquí abajo para no perderte nada. Y yo te veo el próximo jueves. ¡Gracias!